Bueno, estamos aquí en el área de Arroyo. Haciendo la entrevista a las personas que han vivido aquí, en la calle Morse, vamos a hacer una pregunta. Señora, ¿cuál es el nombre de usted? Lidia Yala Mariani. ¿Cuántos años usted lleva aquí viviendo en Arroyo? Bueno, yo nací en este pueblo, me fui para Estados Unidos, estuve como 30, 35 años allá y luego regresé de nuevo porque yo sin este pueblo no vivo. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Pues estamos haciendo una entrevista, los radioaficionados, que vamos a hacer una actividad aquí. ¿Qué usted sabe sobre Samuel Morse? Bueno, sé que desde una hacienda inventó el telégrafo, dejó una sobrina allá y entonces transmitieron. Por primera vez lo que se escuchó fue caballos desbocados van en esa dirección, cuidado. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué usted opina sobre la calle Morse que le hicieron aquí? En honor a él, yo me siento orgullosa de que haya sido en este pueblo, que él haya escogido de tantos pueblos que tiene la isla, haya escogido el mío para hacer tremenda hazaña. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, ¿verdad? Estaremos aquí haciendo una actividad el último día de febrero, a nombre de Samuel Morse. Pues seguiremos con la entrevista, muchas gracias. Bueno, Wilfredo, ¿tú eres natural de Arroyo? Sí, yo soy natural aquí de Arroyo, hace 40 años. ¿Y qué conoces de Samuel Morse? Lo conozco, ¿verdad? Ya llevo 40 años, como dije, viviendo aquí. Lo que hizo fue una transmisión por primera vez aquí en Puerto Rico sobre los teclados de Clave Morse. Muy bien, y creo que él envió un mensaje, fue el primer mensaje en telegrafía aquí desde Puerto Rico. ¿Cuál fue el mensaje, si te acuerdas en algo? Creo que fue de unos caballos o algo así. Sí, que unos caballos fueron embocados y eso fue desde la hacienda La Enriqueta a su hija Susan hacia aquí mismo, hacia el área del malecón de Arroyo, donde está ahora mismo esta estatua, aquí de Morse. La Enriqueta a su hija Susan